Agradecerles que estén todos acá Estamos viniendo recién de Cilsa que se está construyendo un playón deportivo junto con la bruta y estamos viendo las obras y ya no estamos yendo para otro lado pero no quería dejar de pasar aunque sea dos minutos a charlar con ustedes a decirles lo que significa para nosotros que desde el inicio de la gestión y ya terminando esta primera etapa se van a entregar al FAE alrededor de 19 millones de pesos y en esta oportunidad, en este encuentro lo vamos a tener con todos ustedes y con todos ustedes, creo que son alrededor de 12 millones de pesos para todas las escuelas públicas de la ciudad La verdad que viniendo desde el lugar de ustedes que siempre dije que más allá de cualquier cuestión cualquier posicionamiento que uno pueda tener yo soy uno de ustedes que circunstancialmente estar frente de la municipalidad por lo cual entiendo claramente cuáles son las necesidades de la escuela y cuáles de alguna manera son las decisiones que muchas veces tienen que tomar los directivos en función de las obras que creen a veces más prioritarias que otras y en virtud de tantas necesidades que tienen los establecimientos educativos educativos siempre más allá de que puedan ser de alguna manera apoyados por una gestión gubernamental provincial como lo han hecho pero digo siempre hay necesidades nunca se termina porque siempre hay demandas permanentes más aún en una sociedad como la actual en la cual todos sabemos que muchísimas cosas le ha traspasado la escuela y hoy la escuela se encarga no solamente de brindar conocimiento sino fundamentalmente de brindar muchísima contención históricamente que se viene haciendo así que en eso también ser un agradecido por ser miembro de esta comunidad que ustedes, sus maestros, los profesores trabajen diariamente para generar empatía con los alumnos y saber no solamente evaluar los conocimientos y construir el aprendizaje con ellos sino puntualmente saber qué es lo que le pasa en la casa qué es lo que le pasa en el barrio para que de alguna manera también tengan sentido los aprendizajes que pueda adquirir o a partir de resolver las veces situaciones particulares puedan en general acercarse al conocimiento porque todos sabemos que un chico con muchísimas dificultades es muy difícil que se pueda acercar al conocimiento entonces la herramienta es esta la herramienta también tiene que ser un estado presente nación, provincia en este caso fundamentalmente el municipio y hay muchas obras que se están haciendo también recién pasamos por ahí por la escuela de 2016 que veíamos que estaban trabajando y probablemente en los próximos días nos vayamos recorriendo la escuela para ir viendo las obras que se están poniendo en valor así que nada agradecerles seguramente como es un momento importante vamos a hacer una foto con quienes también tengo que agradecer a quienes se han hecho cargo del FAE digamos tanto de la Claudia como yo tengo que incorporar los alumnos porque este es un compromiso lo vino haciendo Claudia de la Felicia hace un tiempo que ahora se jubiló y un trabajo extra a la labor docente que tiene realmente para de alguna manera no solamente agradecerlo sino también que cada uno de nosotros tratemos de hacerle un poco más sencillo la actividad porque le están dedicando un tiempo extra a lo que es la actividad educativa así que gracias realmente espero que esto rápidamente se vea reflejado en las escuelas y que lo puedan aprovechar tanto los chicos como los docentes lo importante también es que cada uno de los que van a trabajar docente, no docente comunidad educativa sienta que su lugar es un lugar empático, que es amigable con el entorno y que realmente están haciendo las cosas que más necesitan así que perdón por algunas cuestiones que seguramente no habremos alcanzado a hacer, siempre nos pasa y agradecer el acompañamiento permanente así que muchísimas gracias aplausos ¡Gracias!